Bueno, y lamentablemente llegó la despedida de este hombre de Beckenbauer, allí que, bueno, perdió su vida hace un día nada más, y el dolor, las condolencias del mundo del fútbol, de su familia, de sus amigos, llegó allí al Bayern Múnich. Flores y velas para recordar a este crack, el ex internacional y ex seleccionador alemán, Franz Beckenbauer, será enterrado en los próximos días en una ceremonia íntima y familiar. Aún se desconoce el cementerio donde reposarán sus restos, pero algunos suponen que puede ser el Perlager Force de Múnich. En ese cementerio está enterrado Stefan Beckenbauer, hijo del Kaiser, que murió en 2015 a los 46 años como consecuencia de un tumor en la cabeza. En tanto, en la sede del Bayern Múnich, fans encendieron velas y colocaron fotos para celebrar al genio campeón del mundo como jugador y director técnico de Alemania.